Todas las compañías del mundo tienen en sus flotas aviones de la familia Airbus. El modelo A320 comenzó a volar en 1987 y su manejo es una asignatura clave en cualquier escuela de pilotos. Esta tarde hemos estado con un formador especializado en esa aeronave y con él hemos reproducido, con la ayuda de un simulador, las condiciones del vuelo siniestrado. Vean. Ya estamos situados en la pista 2-5 izquierda, el aeropuerto de Barcelona y nada, procedemos a iniciar carrera despegue dirección Dusseldorf. El vuelo de Barcelona a Dusseldorf tiene una duración de dos horas diez minutos y en principio pues durante la primera parte del vuelo ha habido sin ningún incidente. Después de una hora de vuelo desde Barcelona estamos en la zona donde ha ocurrido el suceso y en principio es cuando ha empezado a producirse un descenso, un descenso bastante continuado. Vale, ha bajado aproximadamente unos 11 minutos, 10-11 minutos, ha bajado unos 27.000 pies. ¿Ves? Estos son los avisos. Cuando estás muy cerca del tren, una configuración en la que no deberías estar, te avisa, con lo cual en cabina es todo lo que habrán escuchado antes del impacto. Y ya por desgracia, un momento después ya se ha estrellado.